No, no, no Help, help, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? En inglés Está diciendo que eres un hombre Uh, hola Ok, mira, te voy a escuchar una vez, te voy a decir una cosa muy simple Porque si vos estabas acá rumbiéndome las pelotas Yo voy a ir ahí a matarte todo el día, así que no me rompas la pelota Por favor, porque si no te voy a matar y te voy a matar I piss Pfff No It's my favorite place to go I love the trees Just call Argentina a este Just keep ¿Cómo? ¿Sí? No, no. ¿Ah? No, no. ¡No, no! Be careful because your dick will disappear. Ya, ya. Be careful. If I just walk in and I just say Entra en los ochos ¿Es eso entre nosotros en español? ¿O es diferente? ¿Tú eres la rueda hidroquímica del hombre? ¡Shut the fuck up! ¡We're done!